3, 2, 1 Llegó el quinto, usted dice el escalón Listo, 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 listo El milagro de Sandra y de Guillén ha sido el 24 de junio Pequeño guernero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido de mi vida cuando me metí en una estudia Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con giras bolichas hasta llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros que no fui yo solo llegado para modo diablo Alice y Alneo sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final lo caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño Pero la presión es el bueno más grande y lo que dos tomamos tamaño Una carrera que mantuve con altibajo más cinco años Y empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio Corté dentro de mi vaso, siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso De sola a sola entrenando los flu, mejorando las barras, dejando la vida Doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida El estadio de lejos parece una nave, paseas y la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda, de tiburón no hay un suelo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas, no voy a morir mientras viva mi letra Mi dos brazos, mis armas de guerra, mi cerebro llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua, mis palabras son pa' que la traguen, para que la escuchen No pa' que la muerdan, los actos buenos no se echan en cara, pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente, igual me levanté y la tengo entre las cuerdas Gracias a mi gente y a toda mi familia, por ayudarme a salir de la mierda Hoy está dentro de mi vaso, siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso, muchos se rinden pero no es el caso Me salí a buscar, mami no lo pedí, el líder más fuerte habla de mi, levanto la cadera, resting peace Peace hizo el gol, yo lo asistí, con la botella caí con mi team, el resto quieto con mi maniquí Si hablan de los míos, si hablan de Lely, si hablan de Stratan hablando de mí Mi vida es una peli, mi grupo es el elenco, yo no soy bueno, yo tengo talento Llegué bien vestido y te robo el evento, lo saco del área, me creo Shevchenko Las 5.12 me tienen sintiéndome sonica, al lado mío quedaron lentos Si quieren ver a Dios, yo se los presento En la espalda la bandera argentina, con las zapas en modo deportivo Voy a seguir rapeando, mami, de por vida Sabía que me iba a mantener reales los míos si no me vendía Cumplí mi misión de revero, le compré a mamá la casa que quería Es el duco y un no, Argentina está en la casa, mo' diablo está en la casa Ya supiste mami Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte Cualquier Después de tantos años yo no le diría suerte Gracias.